El subprocurador de la Cuenca, Pedro Antonio Pérez Ruiz, mencionó que de acuerdo a una nueva reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre de 2013, las motocicletas ya se consideran como vehículo de motor, por tal motivo el apoderamiento ilícito de estas corresponde a un delito. Aseguró que quienes adquieren una motocicleta deberán acudir a la subprocuraduría a verificar el estado del vehículo y tener certeza de que no tenga un reporte de robo o alteración en sus piezas. Que en diciembre 20 de 2013 hubo una reforma en el periódico oficial del estado y que antes, por ejemplo, la motocicleta no se consideraba vehículo de motor, hoy se considera vehículo de motor, de tal manera que se entiende ya que cualquier apoderamiento de una motocicleta es robo de vehículo, igual en la maquinaria pesada. Ahora, hoy también si las personas conducen un vehículo y tienen reporte de robo, antes eran presentadas únicamente a declarar, hoy son detenidas. ¿Por qué? Porque cualquier persona que compre hoy día un vehículo tiene la obligación de venir a la procuraduría y establecer si tiene o no alguna alteración en su número de serie, número de motor o si tiene o no reporte de robo. El maestro Pérez Ruiz indicó que son los robos a motocicletas los principales números delictivos que se registran en la región, dando a conocer que hasta el presente mes de marzo existe un total de 34 motocicletas robadas, número que se considera alto y preocupante tomando en cuenta los escasos días del año 2014. Por su parte, indicó que el narcomenudeo tiende a la baja. En lo que va de 2014 hemos tenido robo de 34 motocicletas. Es un número alto, según los datos estadísticos que tenemos, el tema del narcomenudeo ha reducido, solo tenemos 14 casos en lo que va de 2014 y el robo de vehículos sí tenemos igual un promedio de 20, 25 vehículos. El subprocurador regional mencionó que después de los 34 robos de motocicleta, continúan los números con los hurtos automóviles donde registran 30, 13 casos de narcomenudeo, 16 homicidios dolosos y 4 de extorsión. Con respecto a los números del 2013, los índices van a la baja en la región de la cuenca del Papaloapan. Primero comentar que el delito del narcomenudeo es competencia federal, pero también tiene competencia local cuando la cantidad de la marihuana o en su caso de la cocaína no rebasa en cierta cantidad. Bueno, en el caso de robo de motocicletas, en el 2014 tenemos 34. En tema del narcomenudeo son 13. En tema de extorsión son 4. En tema de homicidios dolosos, 16. En tema del narcomenudeo son 13 asuntos y en tema de robo de motocicletas, 30. Creo que hay una tendencia hacia la baja. Aún cuando resulta, por ejemplo, narcomenudeo, extorsión, son 4, incluso son virtuales. Para ORP Noticias, Carlos Avendaño.